La receta médica de la Z Según las estadísticas se registran Tres tipos de Tipos de suicidio Que es el ahurcamiento Ah ok, tú vas a hablar de la De la forma en que la gente Termina con su vida ¿Cuáles son los más comunes? El ahurcamiento, el uso de veneno Y el uso de armas De fuego Esos son los tres regulares Y un asunto interesante La literatura Señala ahora, Héctor Que las mujeres Intentan 20 veces más Que los hombres El estudio era 7 a 1 7 a 1, 7 intentos Eso implica que la mujer es más violenta que el hombre Definitivamente que sí ¿Cómo? Pero eso rompe todos los parámetros Sociológicos Que hay sobre lo que es Violencia Pero todo ser humano sobre la tierra Es violento Es agresivo Sea mujer o hombre Sea mujer o hombre En el sentido de ti Es difícil O sea, asimilar Que te diga Mira, ey, espérate Eso no es así Mano, no hay forma de que la gente Te acepte Si tú hablas la verdad Nada más No, tú eres un desadaptado Tú eres un tipo No, yo hago un programa Y duró 53 minutos Hablando tranquilo Bien Y apoyando Lo que dice Es que oye Y entonces en el último minuto Tú hago una pregunta Y ya caigo mal Le caigo mal a los ateos Le caigo mal a los cristianos Le caigo mal al mundo entero Desde que tú haces la pregunta directa Como lo que tú hiciste Los últimos dos lunes Ha sido todavía en la red Te están crucificando Me están crucificando Pero es un honor Tú te imaginas Que uno muere igual Que el hombre más importante De la historia de la humanidad Que es Cristo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Cómo que cómo fue? Sí, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Quién tú crees Que es el hombre más importante De la historia de la humanidad? Jesucristo Jesucristo Claro que sí Ok Claro que sí Fue el hombre que cambió el mundo Que cambió el pensamiento El mundo Y entonces tú Justamente hace dos programas En la veneración En el mes De la veneración De ese De ese Jesucristo Pero bueno Pero es que no vamos Ese no es el tema Bueno yo sé que no es el tema Ese no es el tema No me comienza a meter veneno A mí Con doca amarena Porque ya comienza a meter veneno a mí Yo estoy hablando de Jesús De Jesús de Nazaret Ok El hombre más importante El hombre más importante No, no, no A ti no te tiene que importar Si yo lo sigo Hay muchas gracias Muchas gracias Simple y sencillamente Jesús de Nazaret Es el hombre más importante De la historia de la humanidad Sin duda Sin duda ¿Quién más? Dime uno Mencióname una persona Un hombre Más importante que Jesús Bueno mira Ahí yo entro de nuevo A la sociología Con el concepto De creencia Las creencias Son modelos De repetición De generación En generación Por lo tanto Eso que tú estás diciendo No sé dónde Yo Por lo tanto comunismo ¿Por qué tú hablas de comunismo? Eso nunca existió El comunismo Es una filosofía Que alaba Al ser humano En su máxima dimensión De igualdad Pero yo no creo que alabe Porque alabar Alabar Es una palabra Una palabra religiosa Se mataban En la Unión Soviética Era epidemia Había una epidemia De suicidio Pero venga acá Y los países nórdicos Los países nórdicos En este momento Está el mayor desarrollo Del mundo ¿Qué es lo que está pasando? Hay epidemia de suicidios Es una realidad Pero se daba también En la Unión Soviética La falta de creencias religiosas La falta de espiritualidad En el individuo Lleva a mayor índice de suicidio No, es una especulación tuya Tú sabes por qué es una especulación Tú sabes por qué es una especulación ¿Por qué? Expliquemos entonces En ese sentido La depresión ¿Qué siente la gente Cuando está deprimida? La desesperanza Perdón, perdón El fin de la vida Perdón La pérdida de la voluntad La pérdida de la atención El ser humano Pierde Toda expectativa De ser Lo que él quiere ser Sea ateo Sea cristiano Sea quien sea O sea musulmán El ser humano Porque es una enfermedad Que nos afecta a todos Así es Ahora bien A ver El fenómeno Con el componente Biosicosocial Y espiritual Biosicosocial Y espiritual Usted tiene que meter El parámetro espiritual Por más biología ¿Pero y qué es lo que El espíritu? Ah bueno Eso ya es otra cosa Para la biología Ajá Para la biología ¿Qué es el espíritu? La espiritualidad es Todo aquello Que te lleva A un plano De reflexión Sin ningún tipo De parámetro científico Hay mamás Entonces Tú puedes ¿Eso es contradictorio Señor? No, no Eso no es contradictorio Biosicosocial Y espiritual Lo que pasa Que no te estoy hablando De un espíritu Que te aparece Un humito Que yo no sé Cómo va al infierno Porque el humo Que va al infierno De un hombre De Noruega No es la misma espiritualidad Que de un joven Del Perú Entiéndelo Ni de un indio Del Machu Picchu Ni de un Azteca Ni de un Inca O sea La espiritualidad Es simplemente La práctica De la trascendencia A través A través De la meditación Pero si Porque todo es meditación Al final ¿Qué tú crees Que es Por ejemplo El ¿Cómo se dice? El Rosario ¿Qué tú crees Que hacen Los curas De encierro Y las monjas En los monasterios De encierro Cuando están En el Rosario ¿Qué hacen? Santa María Madre de Dios Eso es una forma De meditación Hay una forma Que se llama La oración centrante Eso Es el concepto De oración centrante Donde el paciente El paciente No La persona Lo que hace Es Meditar ¿Cómo lo hacen? Los hacen Mientras 48 millones De niños mueren Ese no es el punto Seguimos Seguimos Siempre caes Lo mismo Seguimos El musulmán Hace lo mismo El musulmán Tiene un rosario Es más El rosario Del musulmán Es mucho más largo Es mucho más largo Que el del cristiano Pero también Lo hacen los judíos En su lamento Frente al mundo Dándose cacotazo En la pared Bueno Pero son los judíos Y Buda Los budistas También tiene su forma De hacer espiritualidad Entonces Tú no le puedes quitar al individuo La espiritualidad Pero es que Las cosas son relativas Tú me hablas De espiritualidad Pero yo he repetido Yo no sé cuántas veces Que en el mundo De occidente Y cuando hablamos De occidente Hablamos de Europa Y América Lo componen Por ejemplo Los cristianos Lo componen 1400 millones De seres humanos ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Los La población Del mundo Lo componen 7 mil millones De seres Entonces ¿Qué pasa Con toda esa población? ¿Qué pasa Con toda esa gente En términos De su meditación? Tiene su forma De meditar Tiene Muchos procedimientos Y no necesariamente No tiene que hablar De espiritualidad Por ejemplo Los musulmanes En psicoterapia Por ejemplo Por ejemplo Si tú hablas De psicoterapia Para una persona Depresiva Para una persona Que intenta Obviamente Ya El fin De una depresión Tú me corrige En ese sentido Es la búsqueda De la eliminación Física Que es el suicidio Ahora Hay alguna literatura Que establecen Que hay Psicoterapia espiritual Pero ojo No, no Las hay Las hay Es que el mismo Humanismo Mira ayer El programa Nosotros Se trató Sobre eso En panorama Existen Escuelas De pensamiento Psicológico El transhumanismo El transhumanismo El humanismo Víctor Frank Por ejemplo Las escuelas De Víctor Frank Tienen de cierta forma La parte espiritual Lo que pasa Es que tú quieres Meter Lo espiritual Como algo Trascendente En la parte religiosa Yo no estoy hablando De religión Pero escucha Cuando hay Cuando se habla De psicoterapia Y la espiritualidad Al final Tú sabes Cómo concluyen Con psicoterapia Cognitiva Ahí Ahí concluye Todo el asunto O sea Que se da El adorno Pero al final Tú tienes que usar Las técnicas De la ciencia Para poder resolver Un problema humano Esa es la cuestión Eladio Por más biologicista Que seamos Por más Materialistas Que veamos La conceptualización Del mundo Por más positivistas Que seamos Por más Empidistas Lógicos Y seguidores Del círculo De Viena Tú tienes Que entender Que los números No mienten El suicidio Es más común En personas Sin fe religiosa Que cuando tienen Fe religiosa Es una especulación Es una especulación Es una especulación Tuy No, no, no Todos Estuvimos en Estados Unidos Coge El APA Y búscate La clasificación De suicidio Y te vas a dar cuenta Que el perfil Del suicidio Norteamericano Es un hombre Sin religión Soltero O viudo Blanco De más de 65 años Los 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 Esa es la realidad Los escandinavos Tienen ese perfil Solteros O viudos Mayor de 60 años Sin fe religiosa Ese es el Ese es el patrón Más común Yo pienso que No, yo no pienso Yo te estoy diciendo Cómo son las cosas ¿Dónde yo busco eso? ¿Dónde tú Tú me digas a mí Que lo busque? Que las personas Que no tienen fe Búscate ahora mismo Entra Kaplan y Sadoc Kaplan y Sadoc Y búscate Atención pública Atención al público El Kaplan y Sadoc Que es el textbook O salió de texto Aprobado por la Por la Por la APA Americana Por la América Psychiatric Association Tú te buscas El capítulo De suicidio Ajá Y te vas a buscar A ti Lo que son Comorbilidades Y tú vas a ver Cuál es El típico suicida Y te vas a dar cuenta Las razas En qué raza Es más común El suicidio En qué tipo De religión Es más común El suicidio Y te vas a dar cuenta Que dependiendo De tu religión Religiosidad De tu nivel De religiosidad Se salvó el mundo No, no se salvó el mundo Porque el suicidio Tampoco es Que se matan Un millón De personas al año Casi un millón Casi un millón De personas Pero no es una epidemia Entonces no hay dudas La segunda causa De muerte En jóvenes De 15 a 29 años Sí, pero Pero es uno En ciento y pico De mil Vamos a estar claros En los niños Entonces Eladio Tú no puedes Abstraerte De los números La epidemiología Y la biotética Están ahí Y los creyentes Se matan Menos Que los no creyentes A ver Yo te quiero preguntar Las patologías Las patologías Psiquiátricas Y psicológicas ¿Dónde son más abundantes? En los ateos En los ateos Por favor Sí Son los que hablan En lengua ¿Verdad? Llévatelo Cundo Y ahora Continuamos Con la receta médica De la Z Eladio Nos están pidiendo El número de teléfono De urgencias psiquiátricas Y la verdad Que hay que darlo Siempre aquí Cundo El 623 0000 623 0000 Urgencias psiquiátricas Cualquier pregunta O una consulta Fíjense que urgencia No es emergencia psiquiátrica Para una emergencia Usted llama al 911 ¿Verdad? Pero las urgencias ¿Cuál es la diferencia Entre urgencia y emergencia? Bueno que la urgencia Es lo que se puede resolver En las próximas 24 horas Entonces por ejemplo Usted llama a urgencia psiquiátrica Y usted quiere una consulta De urgencia Con psiquiatría Pues nosotros se la ofrecemos En urgencia psiquiátrica Usted puede llamar Al 623 0000 ¿Y eso es 24 horas? Sí Urgencia psiquiátrica Es parte de neurociencias De nuestro equipo O sea si una persona Debuta en un momento Puede llamar Esa es la más común De nuestras llamadas ¿No? A urgencias psiquiátricas Un paciente Que se esté descompensando O que comienza a descompensar O que ya esté descompensado Pues obviamente Debutar en la primera Crisis psiquiátrica Sí Primera enfermedad Es muy difícil Que un paciente Se suicide Debutando Pero la gran mayoría De los suicidios Son en pacientes conocidos Por ejemplo Alan García Parece que tenía Años y años Y aparentemente Según Este Este escritor Este periodista Jaime Bailey Que vivió aquí Sí Acuérdate que Planeta 3 Creo que era Se llamaba Planeta 3 Planeta Azul No eso es el agua Que el tipo es Un Le hizo un anuncio Un gay abierto A Wendy Santos Le hizo el anuncio Mira Ese Ese Periodista ¿No? Peruano Peruano Claro que sí Que él dice Que era amigo y enemigo De Alan García Pues justamente Justamente Eh Él Tiene trastorno Bipolar Él se trata Y tiene una vida Oye Me productiva Pero él plantea Que sí Que él tiene Pruebas De que Eh Alan García Era Tenía un problema Bipolar Sí Y justamente ¿Cuál es la causa Más común De un suicidio O un paciente Que tenga historia De enfermedad mental Además tenía historia De trastorno Eh Del control De los impulsos En algún momento Bueno Es que justamente El bipolar En un momento dado Podría tener Un descontrol De los impulsos Eso está clarísimo Sí Así mismo Entonces El asunto De aclarar Que ese acontecimiento Alan García No fue Porque se lo llevaban Preso No, no, no Lo que dispara El incidente El evento No hay duda De que es el hecho De Odebrecht No hay duda De que esa es la causa Por la cual El hombre En un momento De desesperación En impulsividad Como tú bien dices Ese es uno De los parámetros Que hay que siempre 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 Tener en cuenta Con las mujeres Y con los hombres Que han tenido Tentativas de suicidio Que han intentado Quitarse la vida El nivel De impulsividad Sí señor Esa posiblemente Es la Es El factor De riesgo Más importante Y peligroso Y peligroso Ahora bien Y es como uno lo dice Incluyendo Héctor Escúzame Los suicidios Encubiertos Claro O Que fulano Se trayó Contra un árbol Sí Que fulano Se metió Debajo de una patana Bueno Aquí hay un caso Ahora De una persona Que parece Que saltó De un edificio Y se está Pensando Que es un suicidio Eso salió Lo vi en la prensa Ayer Pero hay algo Que hay que entender Y justamente Esto es lo que Vivimos a diario Nosotros los psiquiatras Mientras más volumen De pacientes Tienen psiquiatras Más pacientes Van a terminar En un momento dado Quitándose la vida Así es Hay casos Donde es Humanamente Imposible Tener Amarrado A un ser humano Cuando El individuo Por ejemplo Los pacientes Con trastornos Bipolares Con esquizofrenia Con trastornos Obsesivos Compulsivos Demasiado Agresivos Ese cerebro Está Condicionado Condicionado Para matarse Y no vale No vale Que lo amarren Que lo metan En unidad Al final Termina Whitney ¿Cómo se llama La artista norteamericana? Whitney Houston Whitney Houston Se mató Se mató O sea Entendiendo Y Robert Williams Robin Williams Robin Williams Era bipolar Pero fíjate Que todas esas personas Cuando uno lo contempla Uno dice Pero wow Esta persona Tenía absolutamente Todo lo que se quiere tener En la vida De un ser humano Así es Riqueza Buenas esposas Buenos Ya que estamos en televisión Que pongan ahí Urgencia psiquiátrica Y entonces De repente De repente Estas personas Deciden Terminar con su vida O sea Que Eso que tú manifiestas De que ese cerebro Roto En algunas personas No se puede componer Y el destino Lamentablemente Final De esta persona Es Lamentablemente Esta condición Es que La A los psiquiatras ¿No? ¿Qué es lo que evita El psiquiatra? Justamente La pérdida de la vida A través del suicidio Así es La pérdida de la vida Por ejemplo Un paciente depresivo Y esto es muy importante Un paciente con un infarto Agudo en miocardio Un paciente con una Un problema Por ejemplo De un cáncer Si además del cáncer La diabetes La hipertensión Tiene depresión El riesgo Oígame El riesgo de morir De un paciente Pos infarto Es mayor Si tiene depresión A que si tiene El colesterol alto Tú te das cuenta Por ejemplo Lidia Y Lidia lo sabe Y hemos tratado aquí Un paciente Que esté en cuidados Intensivos Cardiológicos Como le llaman En una unidad coronaria Con una depresión Severa Las posibilidades De muerte Son peores Que si fuma Oye eso Entonces Claro Es que la depresión Ese estado En donde Hay una Baja Hasta de la inmunidad Celular O sea El depresivo Está predispuesto A más Infecciones A más Enfermedades Porque hay más Cortisol Claro que si El test de la supresión De la dexametasona Que lo produce Positivo Los depresivos Demuestra Como se activa El cortisol En el cerebro Pero recuerden Que el cortisol Es malo en exceso Lo que más Produce estrés Y daño cerebral Es un cortisol elevado Y eso lo produce La depresión O sea No estamos hablando De la depresión Como que me siento triste No estamos hablando De la depresión La tristeza Otra cosa Una cosa Son los síntomas Psicológicos De la depresión Y otra cosa Son los síntomas Sistémicos De la depresión Una cosa Son los hallazgos Neuroradiológicos De los pacientes Depresivos Donde Se le ve un poquito La atrofia Por ejemplo De la zona Del hipocampo Como se ve Un aumento De la amígdala Como se ve Un cambio Del volumen De los ventrículos Del cerebro Todo eso Todo eso Se puede ver Ya En los pacientes Depresivos Como uno puede hacer Una En el mapa genético En el En el Genoma humano Como ya Se están definiendo Cuáles son Estos genes Que predisponen A la depresión Que predisponen A la esquizofrenia Que predisponen Al autismo Que predisponen Al trastorno Del déficit De atención Una persona Para quitarse La vida Tiene siempre Esta condición Depresiva Bueno No depresión Es que la depresión Es lo que más mata ¿Qué es lo que mata? ¿Cuál es el resultado Final de una depresión? No 10% Los pacientes Esquizofrénicos En un momento dado Se van a matar Terminan con suicidio 10% De la esquizofrenia Terminan en suicidio Entre un 20 A un 25% Los pacientes Con trastorno Límite De la personalidad Han intentado Más de 2 O 3 veces Quitarse la vida La depresión Que más mata No es la depresión Unipolar ¿Qué significa? Sino la depresión bipolar ¿Qué significa? Explica Bueno Que los bipolares El término Que uno siempre tiene De la bipolaridad Que todo el mundo conoce De los viejos tiempos Es que tú subes y bajas Tamanías Cotalla arriba Te acelerado Te crees Que tú eres Ciclotimia y istimia La ciclotimia Es una bipolaridad Más leve Exacto Con movimientos Más tenues Dentro de La inestabilidad Del estado de ánimo Pero el que No es el bipolar 1 El que es Maníaco El que se mata El que se mata Es el bipolar tipo 2 Lo que nosotros conocemos Como depresión bipolar Porque ese paciente Se pasa entre un 70 80% del tiempo Que se pasa enfermo Se lo pasa en depresión Entonces ese es El que se mata Y entendiendo Que la depresión Tú pierdes la voluntad Pierdes absolutamente El ser Pierdes el instinto De conservación O sea Imagínense ustedes Lo importante Que es el instinto De conservación Que en la depresión El paciente Concluye Porque es una Conclusión Cognitiva Así es Que hace el individuo De desesperanza De que no me aman Y de que no tengo futuro Es la famosa Tríada de Beck Esa tríada De la depresión Que Aaron Beck Ese famoso psiquiatra En los años 60 Comienza a plantearse Esa tríada Cognitiva De la depresión Desesperanza Desamor Y falta de futuro Nadie me hace caso Nadie me quiere Nadie me hace caso Para que estoy vivo Para que estoy vivo Cuando usted escucha A un individuo Ya en esa parte Psicológica En ese discurso Es un discurso Yo quiero que entremos Un momentito ¿Cuál es el discurso Del depresivo? ¿Cuál es el discurso De esa persona Que nosotros Podríamos quizás Empezar a identificar Que podría intentar Contra su vida? Porque resulta que Muchas veces Nosotros no le hacemos caso Y no le prestamos La atención de vida A ese discurso Que habla de la muerte Es mejor estar muerto ¿Para qué seguir viviendo? Si yo no estoy Yo quisiera que tú Te encarguen Llámame a fulano Si yo no estoy Todo este discurso ¿Verdad? La gente debe prestarle Mucha atención Al amigo Al compañero Al hermano Al familiar Porque son los discursos De despido Son los discursos Que te están diciendo Ayúdame Así es Ayúdame Que necesito Ver otra forma De ver la vida Entonces nosotros Tenemos que Identificar siempre eso A ese paciente Lo llevan Porque él Tiene tan poca gana De vivir Que ni quiere ir al médico Ni quiere ir al psiquiatra Y se niega Incluso Claro Ese paciente hay que llevarlo Porque no tiene nada Dice él Así es Y lo malo es Héctor Que una persona Que se va a quitar la vida Ese discurso De valorar la vida No lo practica En las últimas 48 horas En las últimas 48 horas Esta persona Va a una fiesta Se toma su trago E interactúa Con los vecinos Con toda la gente Y de repente En la noche Ese es un tipo Es un tipo de suicidio Así mismo es Y al final se mata Y toma una decisión Toma Cuando un ser humano Toma la decisión De quitarse la vida No lo para nadie 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 lo para Pero fíjate que interesante Porque ya me están preguntando ¿Qué hacer? ¿Usted sabe cuál es? Por supuesto Dice un amigo Gamal Claro que sí Que hay un factor genético En el suicidio Y en la depresión Toda enfermedad mental Tiene un componente genético Todo Si usted ve A un paciente Que se suicida Busque familiares Busque familiares Que terminan matándose ¿Tú sabes cuál es la terapia? Aunque estamos en el año 2018 Y qué bueno Para tocar lo nuevo Que hay en la psiquiatría La terapia La terapia más conocida Y segura Y efectiva Para el suicidio Después de esta pausa Vamos a hablar De qué nos tiene La ciencia Con respecto A las medidas Para evitar el suicidio Y ahora Continuamos Con la receta médica De la Z Señores ¿Por qué Que yo digo 2018? Yo me quedé Como en el 2018 Yo no sé Yo no digo No hay forma Que yo diga 2019 19 19 Así mismo es Mira Te está mandando Por todas las vías Te está mandando La bibliográfica De obviamente Eso de la EPA Ha aceptado Hace más de 30 años Lo que se llaman Los perfiles del suicida Y está Y sí Nosotros los aceptamos En la EPA Yo te decía Que existen medidas A propósito A propósito De muchos De muchas cosas Así que están apareciendo En la República Dominicana Para el tratamiento De las enfermedades mentales Señores Lo más efectivo No busquen pajarito En el aire Y no estén por ahí Queriendo buscarle La quinta pata Al gato Y te voy a hablar El brujo Sí No y el brujo Lo más Lo más Efectivo Que existe Para El suicidio Es la terapia Electroconvulsiva Es lo que se llama El electroshock Lo que antes se conocía Es el electroshock Sigue siendo el electroshock Lo que pasa Que la gente Tiene una idea Del electroshock De la época De la película One Flew Over the Cuckoo's Nest La película De Jack Nicholson Atrapado sin salida Se le llamó Esa película En español Genial Uno tiene Excelente película Uno tiene esa idea Pero realmente Si hay algo seguro Y efectivo Es la terapia Electroconvulsiva ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque el movimiento Que hace La convulsión Activa Toda una serie Los neurotransmisores Todos los neurotransmisores Principalmente Produce una Sobre regulación De una serie De receptores beta Los llamados Los receptores beta 3 En las áreas del cerebro Que tienen que ver Con la depresión Entonces sí Y activa Lo que se llama La teoría Trimien la estimulación Del nervio vago Que se le pone Un dispositivo Donde se dispara El nervio vago También Esto se hace En los Estados Unidos Pero Es para personas Con una depresión resistente Demasiado resistente Ya la farmacoterapia Para uno hablar De que el paciente Tiene una depresión resistente Pues hay que hacer Muchos Muchos trials Muchos Como se dice Intentos Intentos de tratamiento Farmacológico Para llegar A ser Este otro tipo De De abordamiento Contra la depresión Lo más efectivo Señores Sigue siendo La terapia electroconvulsiva El famoso Electroshock Señores Y siempre lo digo Siempre lo digo La terapia electroconvulsiva Es tan Segura Que es lo que se le da A la mujer embarazada Si tan Si tan Si tan deprimidas Es la terapia Electroconvulsiva Uno de los tratamientos Más efectivos En las mujeres embarazadas En los viejitos ¿Por qué Los medicamentos Y todos los procedimientos Psiquiátricos Son tan caros? Eso no es verdad ¿No es verdad? No, no, no Ajá Usted se va a promesas Ahora mismo Ajá De todo Y tú sabes Que yo no soy Defensor del gobierno A mí tú no me puedes Decir Lambón Porque no lo soy Sí, pero Tú vas a promesas Sí, no Porque te conozco No, te conozco Simplemente te hizo Una pregunta ¿Por qué Los medicamentos Psiquiátricos Son tan caros? No es verdad Que son más caros Que los medicamentos Que pone Lidia Soto En cardiología Ni que pone Mario Lama Óyeme Tú consigues En promesas Fluocetina Que es un antidepresivo Tú consigues Certralina Tú consigues Olanzapina Que es un antipsicótico Ajá Y un estabilizador Del humor Tú consigues Risperidona Tú consigues Ácido valproico Y tú sabes Cuál es El fármaco Con mayores estudios Desde 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 los Australianos Que fueron Los que Sintetizaron El 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 litio El litio El litio Es la medicación Antisuicida Más importante Y cuesta Centavos Aquí lo venden El carbonato De litio Y le voy a dar Tú sabes Por qué le voy a dar Propaganda En la radio Porque No tienen Como se dice Visitadores A los laboratorios No les interesa mucho Pero mira Está el carbonato De litio De Simacla Que se llama Simalit Está el carbonato De litio Plenur Está el carbonato De litio De nuestra amiga Medifarma Francis Bae La hija del doctor Bae Jacosta Son litio El carbonato De litio El litil No sé si aparece Que creo que era De Magna Pero Todos esos litios Que son baratísimos O sea Una terapia al mes Cuesta menos de mil pesos Para que lo sepas Una Un tratamiento Para trastorno bipolar Con litio O sea Yo voy a la farmacia Y consigo Con litio Sí señor En cualquier farmacia Barato Como tú dices En cualquier farmacia Que me llame alguien Y me diga Cuánto cuesta el litio En la farmacia Cuesta menos de mil pesos Entonces Sigue siendo el litio El medicamento Más efectivo Contra el suicidio Hay estudios Que hablan De la holanzapina ¿Y cómo actúa el litio En contra del suicidio? Bueno manito Te metiste En uno de los temas Más bonitos Que tiene la psiquiatría moderna Y cómo El litio Activa Lo que se llama Las dos vías Las cascadas Del inositol trifosfato Y toda la cadena De los segundos mensajeros Y terceros mensajeros Que se activan Tendríamos que hablar Ahí del genoma Y del CREP Y de toda una serie De pathways O sea De pasos De pasos Que se dan El litio Tiene una farmacología preciosa Preciosa Y al final Estimula A través del Diacilglicerol El DAG Estimula Las Aminas La serotonina La noradrenalina Y la dopamina O sea que al final Todo termina En como digo yo En la teoría Aminérgica Trimonoaminérgica La misma ketamina Esa que se está utilizando ahora Que señores Como les digo Va a costar mil pesos Es igual que el tratamiento Con la Brexnenolona Que es el estrógeno Que se está poniendo Como antidepresivo En las mujeres Con depresión Postparto Eso cuesta Cien mil pesos Señores Esos si son caros De verdad No claro Para que la gente entienda Porque de una vez te preguntan O sea y el dólar Está a cuánto Olvídate de eso Ese si es caro Pero El tratamiento Tradicional Para las patologías Psiquiátricas Son asequibles A la población pobre Y en promesa Pero que no hay educación Para que la gente Pueda ir a su lugar Hay educación Porque Hay educación Si porque en este país Todos los hospitales Ya tienen La mayoría Tienen psiquiatras Y tienen unidades De psiquiatría Y los medicamentos De factura nacional Eso es lo malo Que hay que van los enfermos Porque hay que esperar Que se enferme la gente Bueno La patología mental Tu no la puedes prevenir Ajá No claro que no Pero yo Si yo tengo calidad de vida Muy probablemente Yo alejo las enfermedades mentales Eso no es verdad Porque no Calidad de vida La pobreza No es sinónimo De enfermedad mental Pero tú hablabas Tú hablabas ahorita Pero en donde está La gran mayoría De los enfermos mentales En las ciudades No pero En que sector social Hay mayor niveles De problemas Mentales Todo va a depender Pero La epidemiología Lo que dice Ajá Que dice Las estadísticas Lo que dicen es Que en los centros urbanos En los pobres De los centros urbanos En los pobres Ya no le devuelten En los pobres Bueno pero es que todo Está en los pobres Más que la enfermedad La pobreza de por sí Es una enfermedad Bueno Durkheim Volviendo a Durkheim Y volviendo a la sociología A la sociología estructuralista A los neotructuralistas A Pierre Bourdet Y a toda esa gente Tú sabes muy bien Que la pobreza Es una enfermedad Pero sería bueno También establecer La teoría Diatesis La diatesis Diatesis Estrés Que dice Que independientemente Tú tengas Elementos genéticos Predisponentes Va a depender De la calidad de vida Que tú ejerzas Para que esos Trastornos genéticos No lleguen hasta ti O sea Que hay que educar A la gente Diciéndole Que hay que divertirse De manera sana Que hay que tener Sanas relaciones O sea La gama De 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 vivencia humana De que hay que Alimentarse adecuadamente O sea Todos estos elementos Son La prevención De un trastorno mental Lo que dice Entonces no No diga que Supuestamente Las enfermedades mentales No se pueden prevenir Se previenen No, 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 no Mire, inclusive Los grandes estudios Sobre prevención De, por ejemplo La esquizofrenia Que se han hecho Tanto en Noruega Que es un país Donde todo el mundo Está controlado Igual que en Nueva Zelanda Porque son países Muy cerrados Donde tú puedes Estudiar tu población Se han intentado Dar lo que se llama Dependiendo de La El resultado De los test De cognición O sea De los test De Cognición Conocimiento Y de intelectuales De los jóvenes Si los jóvenes Comienzan a presentar Algún tipo de deficiencia cognitiva Pues se le hacen Una serie de Tests Para prevenir El primer episodio De esquizofrenia Aunque se ha logrado Alargar El tiempo de aparición De la enfermedad No se puede prevenir Y se usan Dosis altas De antipsicóticos Tanto en Nueva Zelanda Como en Noruega Pero los estudios No son concluyentes O sea No se dice Como que sí Como que todo muchacho Que no tenga amigo Que se retraiga Que esté en su cuarto El día entero Y que tenga problemas Que no tenga novia No tanto lo de la novia Pero que Que no quiere estudiar Vivencia social Pues esas personas Deben ser estudiadas Esperando Encontrar algún síntoma Premórbido Porque ya son extraños De la esquizofrenia Claro que sí Pero lo que pasa Es que en este momento En este mundo postmoderno La mayoría de los muchachos Están adentro de sus habitaciones Jugando en los juegos Entonces La cultura moderna La que tenemos nosotros ¿Verdad? La cultura de los 80 Los 80 No concibe Que un muchacho No salga de la habitación Pero el muchacho Está en la habitación Metido con una computadora Pero ya hablando Con gente en Pakistán ¿Sabes tú con quién diablo Está hablando el hijo tuyo? Entonces Es muy importante Muy importante Entender Que lo Lo primordial Porque la enfermedad mental La mayoría de ellas Aparece cuando Termina El proceso De maduración Y migración Neuronal Antonio Guzmán Pero oye Pero no me cambies Pero me vas a romper El tema Perdón Oye Oye lo que te acabo de decir Esto es vital El proceso El proceso de migración Neuronal Y de maduración Neuronal Termina aproximadamente Entre los 20 Y los 25 años Tanto en hembras Como en varones Por lo tanto Antes de los 25 años Y entre los 17 Y 16 Y 25 años Es que aparecen La mayoría De las patologías Psiquiátricas Como son la bipolaridad Como son la depresión Como es la esquizofrenia Entonces Es muy 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 importante Si hay una historia familiar Si hay un muchacho Que a los 12 A los 13 años Una chica Que comienza a Hacer cosas medio extrañas Que vayan inmediatamente Al psiquiatra Oye lo que te digo Y esto es muy importante Yo lo digo responsablemente Porque tú sabes muy bien Cuál es mi posición Con la psicología La mayoría De esos muchachos Van al psicólogo Y el psicólogo Le dice que están bien Y el psiquiatra Es visto 5 o 6 años después ¿Por qué? Porque existe la idea Y esto no es problema No es culpa del psicólogo Existe la idea Social Ah De que si no está enfermo Llévaselo al psicólogo Y si está enfermo Llévaselo al psiquiatra No Es un equipo Porque ese mismo paciente Va a llegar al psicólogo Conmigo Si usted tiene un joven De 13 años Atención Madres Padres Abuelos Tíos Hermanos mayores Si usted tiene Que usted sabe muy bien Que en su familia Por los apellidos X Y Z Por parte de su papá Hay problemas mentales Y usted está viendo Que una joven En 12 13 Comienza a dar problemas Llévelo a un psiquiatra Porque el psiquiatra Va a hacer una evaluación Y va a enviar ¿A dónde? Va a enviar Ese paciente al psicólogo Para que el psicólogo Haga las evaluaciones Neuropsicológicas Que corresponden Entonces Se trabaja en equipo Eso debería ser lo ideal ¿Cuál es la época De mayor riesgo Del ser humano Para tener Una enfermedad mental De los 15 A los 25 años En la propia Y mera juventud De mayor productividad Claro que sí Tú me preguntabas algo Por ejemplo A propósito de Alan García Que es el motivo De nuestro tema Del día de hoy También nosotros Lo vivimos aquí Tuvimos experiencia No, pero no lo vivimos aquí Lo de República Dominicana Fue más patético Porque este era un expresidente Que lo iban a meter preso Y se da un tiro Estamos hablando Que en pleno ejercicio De la presidencia De la República Antonio Guzmán Un día En junio Me parece Que fue 20 Algo así No recuerdo Que día fue Antonio Guzmán Se quita la vida Se quita la vida Wow Y mi pregunta es Mi pregunta es ¿Dónde estaban? ¿Eh? ¿Dónde estaban Esos médicos Que estaban alrededor De Antonio Guzmán? Siempre me lo ha preguntado ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde estaba Ese ojo Ese ojo clínico Observador Observador Que tiene La gente del DNI La gente de su seguridad privada La gente que lo veía El cambio de comportamiento Claro Claro Que el presidente Guzmán Tuvo que haber dado Inclusive José Báez Guerrero El primo José José Báez Guerrero El periodista Ha hecho un par de escritos Sobre Ha escrito sobre esto Sobre el suicidio De Antonio Guzmán Y su prevención No su prevención Pero por lo menos Ver Síntomas y signos Por ejemplo ¿Cuál era un signo capital En el suicidio De Antonio Guzmán? ¿Cuál? El estrés Que se le estaba creando Dentro del propio partido De que iba a caer preso O que familiares de él Habían cometido actos de corrupción Fue en la época De la transición Sí O sea ya él Ya entraba Salvador Jorge Blanco Porque había ganado Las elecciones Entonces estaba En un proceso De transición Pero es que Antonio Guzmán Tuvo pérdidas ¿Cómo así? Su hijo Su hijo murió En un accidente Iván Murió En un accidente De tránsito Entonces también se hablaba De que aparentemente O sea un duelo no superado Posiblemente Posiblemente Todo eso tenía que ver Y la misma personalidad Del presidente Guzmán Entonces de alguna u otra forma O sea yo Yo no te puedo Yo no puedo Digo sí corrigido En el buen sentido De la palabra Sí pero yo no puedo Hacer un análisis Inferencial De De Antonio Guzmán Realmente Tienes razón Realmente no puedo decir eso Pero Tuvo que haber dado Algún tipo de 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 Signo Sí De aviso De que algo No estaba bien En Antonio Guzmán Pero eso se quedó así O sea que nosotros Lo vivimos O sea la historia Va a registrarlo Simplemente como Un suicidio Que se quitó la vida Un suicidio Tú sabes lo difícil Que es Que un presidente Se quite la vida Ya prácticamente No 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 por eso Porque eso sería Un 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 componente Mórbido Sí Para que se matara Pero Un presidente activo Que se dé un tiro No es fácil Sin una Situación Porque si tú me dijeras Que había una situación De calamidad De tragedia Tú me entiendes Ok Pero interesante Lo que tú planteas Con relación al presidente Guzmán Pero había Porque ya entendimos Que habían antecedentes Sí Que podían Con 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 el peruano Sí Con Alán García Sí Pero habían precedentes Con el presidente Guzmán No Te puedo dar ese dato No lo conozco Sí sabemos Que el presidente Había aumentado La ingesta La ingesta De alcohol Ay mamá Sí Aparentemente Y estaba solo Estaba solo Esa soledad Del poder Ya 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 Es para morirse No es fácil Es para morirse No es fácil O sea Que habían Habían situaciones Que podían Terminar en la sospecha De que el presidente Podía quitarse la vida O sea Imagínate Héctor El alrededor De tu oficina Cualquier cantidad De personas Diariamente Y tú Y de un momento A otro Silencio total Bueno O sea Como la Se fue el poder Ya todo el mundo Me dio la espalda Y un hombre Que no tenía De qué avergonzarse Porque si hubo En este país Un gobierno decente Posiblemente El gobierno Más 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 decente Y serio Que ha tenido La historia De la República Dominicana Se llama Antonio Guzmán Fernández Entonces No había Esa catástrofe Ni esa Ni esa tragedia Para que él Terminara con su vida Si no era Que tenía Una condición Psiquiátrica Que ahí es donde voy O sea Existía Una condición Psiquiátrica En el presidente Antonio Guzmán Que lo llevó A matarse Esa es Mi conclusión Esa es la gran pregunta De la historia Si señor Vamos con el pueblo Que el pueblo Óyeme Ábrele al pueblo A ti te gusta Tú eres demasiado Tiqui 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 No te gusta Hablar con tu pueblo No en la noche En la noche Nosotros hablamos Pero mucho Con el pueblo Ahí es que voy Señores Entre adultos Todas las noches Señores Cundo se va a acostar Después de las once Así es Porque ya Cundo Está escuchando Todos los días Entre adultos Señores Los temas de ahí Están duros Así es Así es De diez a once Todos los días De lunes a viernes Diferentes temas Todas las noches ¿Qué van a hablar hoy? Hoy vamos a hablar Probablemente Vamos a continuar Continuar con el suicidio Buenos días Receta médica Bueno Buenos días Doctor Doctor Usted sabe que yo tengo Un paciente Un niño Perdón Que él es autista Sí Bueno Él está medicado Con riperidona Sí Entonces Yo lo oí usted hablando Rita riperidona Mire que de verdad De verdad De verdad Y como usted dice Que no es lambón Y eso yo lo sé Usted duro Ahí yo Ahí le pongo Su práctico aparte Dígame Porque yo le doy Yo le doy la riperidona Para que usted sepa La franja Yo se la doy Que me la traen de España Pero yo también Le tengo que dar riperidona De la que De la que venden En la botica Doctor Es una Doscientos pesos Cien pastillas De dos miligramos Doctor Usted está oyendo Un regalo Entonces 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 ahora Yo le voy a preguntar Doctor Dígame Háblame de calidad Doctor Por favor Que yo sé que usted No es lambón Usted va a decir A mi Se lo voy a agradecer Y Y me alegra mucho Mira Déjame Mira El señor Dice Con la lógica Del dominicano Con la lógica Del dominicano Dice algo Como Doctor Es a 20 cheles Que cuesta la pastilla Porque te dan Por doscientos pesitos Te dan cien pastillas Mire Déjeme decirle algo Yo personalmente Una vez Hace como 10 años Cuando estaba La La doctora Fernández Fuimos a A Promese Y ver la calidad Y aquí han venido La gente de Promese Mire que pasa Querido amigo Ya la molécula En sí O sea La 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 bioquímica La química Molecular De la risperidona Es barata En el mundo entero ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ya es una molécula Que salió de patente Hace muchos años Y todo el mundo La hace bien Entonces Cuando La compra El estado Cuando la compra Cuando las compras Son gigantescas Pues obviamente Baja más El precio Yo no puedo Meter la mano Por los medicamentos De Promese Pero tampoco Lo puedo criticar Están ahí Y están cumpliendo Una función Pero yo no te puedo decir Porque como tú dices Tú lo vives Tú mandas a buscar Tu risperidona A España Y tú dices Que no es tan Que es mucho más efectiva Que la risperidona Que te dan En República Dominicana Tal vez lo que tú necesites Con las moléculas Dominicanas Es subir un poco La dosis También ¿Verdad? Sí Buenos días Buenas Sí La receta médica Sí La receta médica ¿Desde dónde nos llaman? Bueno Realmente estoy En República Dominicana Estoy utilizando Otro número Para marcar Así que Dígame Solamente quería Hacer como una Llamado de atención A la comunidad médica A ver si ustedes Tienen ahí la oportunidad De mencionarlo Yo he ido A muchos médicos De muchas Especialidades Y ninguno Me ha mencionado Ir a un psicólogo O a un psiquiatra Dependiendo De lo que ¿Y por qué usted va A donde los psiquiatras? Yo estuve investigando Por mi cuenta Y muchos de los Vamos a decir Achaques Que tengo Están asociados A temas De índole psiquiológico Y psiquiátrico De Sí Usted acaba de dar En el plan Mire Usted acaba de dar En el En la diana Como dicen Bueno Llámese a urgencia psiquiátrica Así es Que a través de urgencia psiquiátrica Usted puede hacer una cita Con uno El teléfono El 623-0000 Bien fácil 623-0000 Mire Esto es una guerra Que tenemos Desde hace 15 años Esa si es la verdad Una guerra Si nosotros Hacemos Alguna función Educativa En estos últimos 15 años En la radio dominicana En la Z101 En la emisora Más importante De la historia De la república dominicana Es esa Familiarizar A la sociedad Con la psiquiatría Eso fue Un trabajo Que empezó El doctor Vaya Costa Y Verasgoico Así mismo Donde Donde él familiarizaba En ese gordo De la semana Cuando llegaba Verasgoico A hablar De psiquiatría El pueblo El pueblo Lo escuchaba Y en esa época Que había Mucho menos medicamentos Que ahora Él planteó Y nosotros Si hemos hecho Alguna función Que sirva Es esa De que nosotros Hemos puesto A la gente A hablar Los temas psiquiátricos A las 11 de la mañana A las 12 y 20 Como hoy Entonces No hay excusa No hay excusa Para que un paciente No vaya A una unidad A un centro psiquiátrico A atenderse Justamente Como le decía El 623 0000 Son los teléfonos De urgencia psiquiátrica Kundo Tú tienes Otro break Óyeme Que grande La receta Y ahora Continuamos Con la receta Médica De la Z Continuamos En la receta Médica De la Z Muchas gracias A esa serie De colaboradores Que existe Con Alexis No voy a decir Su apellido De Alexis Porque no sé Si me da Permiso A decirlo 4 de julio Claro que sí Hombre Fue el 4 de julio De 1982 Que termina Con su vida El presidente Antonio Guzmán Fernández Buenas tardes Sí, lo escuchamos Yo estoy muy preocupada Habla la maestra Marina Ibar Gómez Cuando se criminaliza Ya la persona Cuando aparece En una acusación Sobre todo Desde un medio de comunicación Ya es culpable Aunque no lo sea A propósito Del caso de Alan García Y lo que Repercute Cotidianamente A nivel mundial Mire El abuso Y el prejuicio Y la criminalización Desde los medios Pienso que está llevando A las personas A la desesperación Sobre todo Aquellos que se ven involucrados En estos casos Y si eso es A esas personas Que les queda A los ciudadanos comunes Por ejemplo Con un simple problema De tránsito Con un simple problema De policía Yo pienso Yo pienso que estamos Llegando a la era Volviendo Retrocediendo A la barbarie Porque si no hay Respeto del derecho Humano Entonces nosotros Retrocedemos Cuando la justicia Se utiliza Como una estrategia Política Los familiares De esos familiares Y los amigos De esos familiares Yo pienso que caen También Además de la desesperación Y el resentimiento En Perú No había pruebas Contra Alan García Pero decidieron Apresarlo Para buscar la prueba Es lo que pasa Con Dilma Cuando la FAS La quitan del poder Y es lo que pasa Con Lula Y si eso pasa Con esos ciudadanos Notables Dígame Que queda Con el ciudadano común En su psiqui generalizada También cambia Su pensamiento Bueno Gracias Usted lo dijo todo Definitivamente Que aquí se está Ya Juzgando En los medios Y Ay, 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 ay Para volver uno A conseguir su Bueno Su Su fama Tiene que nacer de nuevo Hermano, mire Aquí hay que pisar Con Pero, pero Muy, muy Tiene que nacer de nuevo Ay, doña Así es Usted tiene toda la razón Buenas 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 Se quedó en el Hello Sí, buenas Buenas Díganos ¿Cómo es? Saludo Díganos Buenas Sácalo Saludos No, es que no se Conocen Buenas 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 tardes Desde Santiago Ángel Cabrera Diga Sí, buena tarde Sí, díganos Ángel Díganos Bien, bien Doctor, yo estuve presente En el motorio De Antonio Bumán Fernández De verdad que como joven Puedo narrarle Que fue un acontecimiento Apoteósico El pueblo de Santiago Le dio una despedida Como se la merecía Antonio Bumán Fernández Lloramos de verdad No como en la era de Trujillo Donde muchos lloraron Obligados Por el temor Allí lloramos de verdad A nuestro presidente Y de verdad que fue un acontecimiento Bastante histórico Lo recuerdo como ahora Muchas gracias doctor Buenas tardes Así es Buenas No, fue un acontecimiento Imagínate Aquí han habido Entierros Que han sido Históricos El de Peña Gómez El de Balaguer Buenas tardes Buenas Buenas tardes Díganos Saludo a esa Dos luminaria De la ciencia Mi condolencia Al doctor Guerrero Heredia Conocí a su padre Trabajé con él En la ODC Allá en San Pedro De Macorís Ah sí Gracias Gran hombre Hombre íntegro Yo tengo dos preguntas Para los doctores La primera es Si cuando estos individuos Que asesinan a las mujeres Ahí entra La patología De la bipolaridad Es la primera Y la segunda es Que si el individuo Que se va a suicidar Lo dice O no lo dice Buenas tardes Sí La mayoría De los casos De suicidios El paciente Lo dice Lo intenta Lo amaga Eh Amenaza Se despide Se despide Definitivamente El paciente Eh Lo Lo anuncia La gran mayoría Que fue lo que decíamos Ahorita Ajá Eh La gran mayoría De los pacientes Que se van a quitar la vida Lo anuncian Definitivamente Así es Con respecto A cuál es la patología Que subyace En el feminicida Esto es un tema Interesantísimo Lo que usted ha puesto En boga Y es lo que yo planteo Pero a eso no se le hace caso Usted sabe por qué No se le hace caso ¿Por qué? Porque eso va en contra De los intereses De las grandes ONG Sobre el feminicidio Que viven de eso Y sobre la La filosofía de género Sí O la teoría de género Porque supuestamente Hay 32 género Ahora Pueden haber 436 género El punto no es ese Mire Si usted agarra Los ciento y pico De feminicidio Que hay al año Más o menos Más o menos Por ahí agarra Y usted Aquí Porque en Guatemala Yo entrevisté aquí A la president Hay más A 250 Iban En lo que va del año Pero también hay más Habitantes Acuérdate que Por 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 Número de habitantes Eh Esos feminicidios Si usted toma Cada uno de los casos Yo apuesto Que la mayoría De esas personas Que matan Y luego se matan Homicidio Suicidio Suicidio Tienen un problema mental Definitivamente Óigase bien claro Yo no estoy hablando De los De los feminicidios Solamente no El que mata Y se mata Tiene un problema Seguro Si usted analiza Ese caso Si usted investiga Ese paciente Era un paciente Con un desequilibrio Mental Así es Eso es casi seguro Pero Pero Lo que conviene Es tratar Los números En conjunto Así es Social No el individuo Aunque sea un atraco Lo pone como feminicidio Y eso siempre Siempre ha pasado En el mundo La parte científica Que planteamos nosotros De estudiar Al individuo No es lo que Lo que Lo que está de moda Lo que está de moda Es pararse Y dar un discurso Del feminicidio El machismo La filosofía de género Y que todos Y que todos Y que todos los hombres Y que el hombre Es un ser El hombre es un ser violento Claro El hombre se mata Entre ellos Más de tres mil Cada año En República Dominicana Claro Claro que sí Que hay una violencia Increíble En la República Dominicana Claro que somos Claro que somos Un país violento Muy violento Sumamente Pero En el caso De los suicidas Feminicidas Suicidas Yo creo Que no se pueden poner En el mismo saco Que la violencia Normal y corriente Así es Que hay que investigar Esos casos Porque hay una historia De cada individuo Sí pero Hay de ti Si tú dices Hay de ti No crucifican Tú no ves Mira este muchacho El asesino Uno de los asesinos Posiblemente Uno de los asesinos Más despiadados Que tiene La historia De la República Dominicana El chacán El chamán Ajá Él está ahí Se le ha hecho estudio No Todavía Lleven ese cerebro A resonancia magnética Por espectrocopía En Sedimat Entréguenos Al Colegio Dominicano De Neuropsicofarmacología Donde todavía Somos presidentes Entreguenos Esos hallazgos Para nosotros Cruzarlos Y mandarlos fuera A cruzar Con la personalidad Antisocial Esas son cosas Que se debe hacer Esas son cosas Que hacen Países Países desarrollados Pero yo no lo puedo hacer Porque yo realmente No trabajo En el sector público Yo soy de los pocos Psiquiátricos Que no están nombrados En el sector público Entonces Aquí Ángel Almanzar Promueve El estudio Del cerebro De ese señor Promuévelo Para que tengamos Una enseñanza Señores Les robamos Dos minutos A los deportes Nos fuimos La receta médica De la Zeta De la Zeta